Hola, bienvenidos a los videos de Tlawikole. Este viernes se dio a conocer el promocional final de la telenovela de la productora Mapat, Corazón que Miente, Remake de la exitosa telenovela de Ernesto Alonso, Laberintos de Pasión, en donde vemos un avance de cómo será esta telenovela, llena de pasión e intrigas del pasado. Es aquí donde conocemos a Mariela Salvatierra Morán, la que estará en un triángulo amoroso entre Alonso Ferrer Castellanos y Leonardo del Río Solórzano, quien desafiará a su familia y enfrentará toda clase de obstáculos para encontrar el amor verdadero. Aunque no se han dado detalles sobre los cambios que se le han realizado a la historia, la trama principal se centra en la vida de una hermosa joven de clase alta, que en el camino encontrará algunos personajes que serán importantes en su vida y otros más desearía no haberlos conocido. A medida que avanza la trama se dará un amorío entre el hombre que la ha cuidado desde niña y su joven amigo, por lo cual ella tendrá que decidir quién es el verdadero amor de su vida y tendrá sus locaciones principalmente en la ciudad de Puebla, México. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Te agradan los protagonistas? ¿Te gusta que sea corta? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.